Lleva más de dos décadas en el mercado como una de las scooters más vendidas. Se trata de la nueva T-Max, el modelo de Yamaha que más éxito ha tenido a lo largo de los años. La firma nipona ha presentado las novedades tecnológicas de la octava generación de este Maxi Scooter en el Salón Advanced Factories 2022, que se celebra estos días en Barcelona. Es una moto totalmente conectada. Finalmente, con este modelo, Yamaha se estrena en la conectividad, instalando un dashboard de 7 pulgadas totalmente conectado. A Garmin Connect nos permite navegar. También con nuestra aplicación MyRide nos permite obtener estadísticas de uso. Y, en definitiva, la experiencia de conducción y de conocer la moto y uso que le damos es mucho más intenso y más satisfactorio. El pack tecnológico que incorpora T-Max incluye, entre otros, una pantalla de 7 pulgadas TFT con navegación Garmin y modos de conducción y encendido sin llave Smart Key. Este modelo destaca, además, por su maniobrabilidad y su motor de 560 centímetros cúbicos, que junto con un chasis de aluminio ultraligero innovador, lo convierten en un scooter con alma de motocicleta. El éxito de T-Max se debe, básicamente, al concepto del producto. Digamos que es un producto que, en su momento, en el 2001, cuando lo lanzamos, creó una categoría. Es un scooter con alma de motocicleta y, de hecho, si a este scooter le quitásemos todos los plásticos, veríamos que tiene una horquilla invertida, veremos que tiene un monoamortiguador y veremos que tiene un chasis ultraligero de aluminio, que son atributos propios de las motocicletas. Sin embargo, está disfrazado de scooter. Yamaha cuenta con un stand en Advanced Factories que ha recibido la visita del secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa Raúl Blanco, entre otras autoridades. Desde su lanzamiento hace 20 años, Yamaha ha vendido más de 350.000 unidades de este mítico modelo que lidera su segmento desde su lanzamiento.